Convención Constitucional Más de 360 normas ya están en el borrador de la Constitución, 367 hasta ayer Valentina Reyes con nosotros para contarnos de los adelantos en los trabajos y un anticipo de lo que se viene mañana, que es un día es encerno. ¿Cómo estás Iván? ¿Cómo están todos en sus casas? Si queremos mostrarles parte de las normas que ya están aprobadas, que ya están en el borrador de la nueva Constitución, tenemos acá una estación preparada y lo adelantaba Iván Núñez, son 367 los artículos hasta el 4 de mayo, hoy día se han aprobado más, lo tenemos eso sí actualizado hasta el día 4 de mayo porque hay que ajustar lo que va pasando durante la jornada. Y este planar nos muestra una gran cantidad de artículos pero nos queremos centrar en uno que fue aprobado durante la tarde de ayer, estamos hablando del derecho a tierras indígenas en donde se señala que se pueden restituir tierras indígenas y puede ser una forma de reparación para los pueblos originarios. El presidente Gabriel Boric dijo que esto va en la línea correcta, quien tiene el informe es la periodista Ignacia Jiménez. La emoción se apoderó del pleno de la convención constitucional, aplausos, abrazos y lágrimas de los convencionales que hicieron posible que en el borrador de la nueva Constitución se garantice el derecho de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas. Si no se hubiese aprobado hubiera sido, no hubiéramos estado conformes con el proceso, creo que esto nos convoca a trabajar desde ya para convocar a las comunidades indígenas a aprobar. Y podemos volver a nuestro territorio al menos con la tarea cumplida. El derecho a las tierras que pasó al borrador plantea que el Estado creará instrumentos para el catastro, reparación y restitución de tierras, último punto planteado como el mecanismo preferente de reparación de un debate que viene desde los tiempos de la independencia de Chile. Las tierras indígenas fueron codiciadas por los empresarios, por los agricultores de ese tiempo. Eso es una dinámica global por lo demás, no solamente del mundo mapuche, solo sucede a gran parte de los pueblos originarios de América Latina y es una movilización también global. La alegría por la restitución de tierras para los pueblos originarios, eso sí, no llegó a todos los sectores. Algunos, incluso desde fuera de la convención, criticaron la propuesta y ven con dudas la implementación de los mecanismos que permitirían el proceso acordado. Muchas personas han vivido allí y que tienen propiedad sobre ellas. ¿Las van a perder? ¿Qué significa la indemnización luego de lo aprobado del día de ayer? La propiedad es un derecho fundamental para todos los seres humanos más allá de la etnia que vengamos. No entendemos cómo se va a definir qué parte del territorio chileno perteneció a los pueblos originarios, el norte, el sur, todo el país. Esto genera una incertidumbre judíaca enorme. ¿Quién y cómo define el precio justo? ¿En cuánto tiempo será el pago? ¿Y de qué forma? Son muchas las incertidumbres que dejan esta normativa. Dudas que aún no tienen respuesta porque la implementación de este derecho quedará en manos de la futura ley que se tendría que elaborar si se aprueba el texto constitucional en septiembre. En la etapa de normas transitorias solamente se plantearán propuestas y plazos para su implementación. Tendrá que existir una entidad, una instancia y eso es parte de la discusión de las disposiciones transitorias que permita establecer cómo se identifica esa tierra a ser restituida. Aplicar eso dentro de los márgenes de la constitución, dentro de los márgenes de la ley y respetando, sobre todo respetando, los derechos fundamentales de todas las personas que habitan en el territorio. De aprobarse el borrador de nueva constitución será el gobierno el encargado de implementar esta norma, restitución de tierras que el Ejecutivo también ha promovido y por las que, según el presidente de la República, se pagará el precio correspondiente. Es una buena noticia para el país porque nos permite avanzar en un tema que nos tiene profundamente quebrados como sociedad, que además en ciertos sectores ha aumentado gravemente la violencia y en el cual yo también espero que logremos acuerdos transversales y que ojalá esto que ha decidido la convención va, yo creo, justamente en la dirección de la solución del conflicto de lo que tenemos que abordar. Aunque algunos ya piensan cuáles podrían ser los mecanismos para implementar la restitución de tierras, todo aún es parte de un debate que está abierto en la convención y en las comisiones que funcionarán en la etapa final de la redacción de la propuesta de nueva constitución. Bien, ese es un artículo, ya está en el borrador de propuesta constitucional, pero queremos invitarlos a conocer lo que va a ocurrir durante este viernes. Vamos a las estaciones que tenemos preparadas porque se vota el informe de sistema político. Queremos mostrarles lo que dice la constitución actual respecto al Congreso. El Congreso se compone de dos ramas, la Cámara de Diputados y el Senado. Ambas concurren en la formación de las leyes. Esto es lo que hay ahora. Esto es lo que hay ahora, la constitución actual. Y vamos a la propuesta constitucional que se vota durante este día viernes. Propuesta de la Comisión de Sistema Político del Poder Legislativo. Dice, se compone de Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. Aquí vemos el cambio, ¿cierto? Ya no se habla de Senado, sino que de Cámara de las Regiones y de este Congreso de Diputados y de Diputadas. Aquí radican parte de los grandes cambios de lo que se vota mañana. Nosotros conversamos con algunos convencionales para que nos adelanten. ¿Cómo ven la votación de este día viernes convencionales de la Comisión de Sistema Político? Vamos a escuchar a Fernando Atria y a Hernán Larraín Matre. Si la propuesta de la Comisión no es aprobada, la Constitución no va a contener la regla respectiva. Y entonces esa cuestión va a quedar entregada a la decisión del Congreso existente. Vamos a avanzar mañana a un sistema político que va a hacer a Chile más ingobernable. Creo que las izquierdas esta vez van a avanzar en sus acuerdos y por lo mismo vamos a tener un presidente debilitado. Vamos a tener la concentración en una sola Cámara de mucha fuerza. Bien, ahí las posturas. ¿Qué pasa si mañana no se aprueban, por ejemplo, las atribuciones de esta Cámara de las Regiones? Va a quedar para el Congreso Nacional y la propuesta constitucional no va a contener las atribuciones de la Cámara de las Regiones o del Congreso de Diputados y Diputados. Mañana es la última oportunidad. Es el peor escenario, ¿no? Que se diseñe una institución nueva pero que no se diga qué atribuciones tiene. Sobre todo para los convencionales. Y que tenga, claro, y que tenga que ser una de las cámaras que va a, entre comillas, desaparecer en este nuevo diseño, el que tenga que asignarle las atribuciones a aquella que la va a reemplazar. Esto es el Senado a la Cámara de las Regiones. Ese es el peor escenario. Por eso mañana hablamos de una jornada de definiciones. Y queremos mostrarle parte de las leyes de acuerdo regional. Estas son las leyes que vería esta Cámara de las Regiones, el reemplazo del Senado. Por ejemplo, verían reformas constitucionales y leyes que implementen el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a la vivienda. Ahora, ¿qué va a pasar con los actuales senadores? Los que asumieron el día 11 de marzo, ellos asumieron por un periodo de ocho años. Pero si entra en vigencia esta Constitución, la duda es cuándo aplicaría esta Constitución. Hay algunos que señalan que quizás los senadores que asumieron ahora, este año, podrían ser parte de la Cámara de las Regiones. Es un debate que viene con las normas transitorias. Vamos a escuchar a la coordinadora de Sistema Político, Rosa Catrileo, quien se refiere a este tema. Es una posibilidad. Aquellos que fueron, sobre todo aquellos que fueron elegidos recientemente, tienen una legitimidad democrática, fueron electos, participaron de elecciones y de manera que creemos que igual puede ser una posibilidad que se integren dentro de un periodo a lo mejor transicional a la Cámara de las Regiones. Ahí lo decía Rosa Catrileo, entonces es una posibilidad, se está conversando, no está cerrado y es el debate que viene y que les vamos a estar contando. Pero volvamos a lo que se vota mañana porque un tema importante es la participación de los independientes en el sistema político y acá una de las normas, la última que se va a votar, de hecho, el día de mañana, habla de la igualdad a independientes y a miembros de organizaciones políticas en presentación de candidaturas. Ya no se habla de partidos. No se habla de partidos, para el mundo independiente esto es importante, pero hay partidos políticos como el Partido Comunista o el Colectivo Socialista que señalan que es trascendental que los partidos políticos tengan cierta fuerza en el sistema para no fragmentar tanto un Congreso que va a tener más atribuciones, más poder y donde se van a necesitar acuerdos. A partir de las 9 y media de la mañana de este viernes va a estar en debate y luego en votación el informe del sistema político. Que probablemente es el nudo más relevante de la discusión constitucional. Valentina, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.